Primavera 2024. Nos honra con su presencia esta mañana la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica de nuestra institución. Gracias, doctora. Se encuentra con nosotros también la maestra Diana Selene Ávila Casco, secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Gracias, maestra. También nos acompaña la doctora Gloria Ramírez Elías, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Bienvenida, doctora. Gracias. Nos acompaña también el maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas gracias. También nos honra con su presencia la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, coordinadora académica del CIE, del Centro de Investigaciones Educativas. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y por supuesto, esta mañana nuestra conferencista, la doctora Ana Belic. Bienvenida, doctora. Estará con nosotros trabajando la conferencia Capacidades para mejorar la redacción. Gracias, doctora. Bueno, en este momento le cedemos el uso del micrófono a la doctora Margarita Martínez Gómez, que nos dirija un mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Pues sí, les damos la bienvenida a esta segunda actividad. Me da mucho gusto gusto que nos acompañen todas y todos ustedes. Aquí está un poquito más frío, ¿verdad? Que el día de ayer, pero consideramos que era mejor tener algo más de espacio. Así que se pueden juntar entre ustedes para compartir nuestro calor, ¿verdad? Y yo espero que nuestro bienestar de continuar con esta actividad. Fíjense que ayer se me pasó, se me pasó a mí hacer un agradecimiento muy especial, muy especial al maestro Alejandro Palma, nuestro secretario del STUAT. Y les voy a decir por qué. Porque es a través del sindicato que nosotros estamos pudiendo tener el Zoom, que a distancia permite que muchísimos, pues la mayoría de los compañeros, pues puedan estar conectados esta mañana. Ayer mismo él se apresuró porque hubo algunos inconvenientes en la transmisión y él se apresuró también a tratar de apoyarnos para resolver estos inconvenientes de tal forma que nuestros compañeros a distancia, pues logren tener una transmisión clara, nítida y que puedan compartir como si estuvieran aquí presentes. Entonces también ahora le envío un caluroso saludo a nuestro maestro Palma y le agradezco su intervención y su apoyo. Por supuesto a mi secretaria colega, la doctora, la maestra Diana Selene Avila, que nos andamos acompañando en los eventos, lo mismo que el maestro René Sochipa, que pues director de Ciencias de la Educación, que como bien sabemos todos, pues ha sido también un pilar fundamental para el establecimiento y la revitalización de nuestro modelo humanista basado en capacidades. Y también a mi amiga la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de división, porque ella ha acompañado, bueno, se acompaña ahorita, pero también se ha esforzado mucho para estar presente y muy activos todos los coordinadores en esta revitalización y ahora en la implementación. Me permito comentar, porque hemos escuchado, ya nos han hecho llegar algunas dudas o comentarios que la materia de innovación profesional, la unidad de la asignatura, ¿verdad? La unidad de aprendizaje. Esta otra ya está un formato que trabajó, trabajaron los coordinadores de división, ya lo tenemos. Sin embargo, no lo hemos entregado, una disculpa, pero el doctor Ángel Díaz Barriga tiene algunas sugerencias todavía que hacerle al formato. Esta es la razón incluso por la cual mañana una de las charlas y de las charlas y de las conferencias tiene que ver con con este tema. Entonces, estamos bien, bien conscientes y les pido un poco de de paciencia porque las revisiones son en varios lugares y entonces es esto, esta es la razón. También la de comprensión de inglés, de textos en inglés, también ya se tiene el centro de investigaciones educativas, nos nos apoyó dándose una versión de este programa y es ahora en la facultad de lenguas allá en el área propia de donde se imparte inglés que le están dando a su vez otra revisión y un ajuste pequeño. Es tan, yo creo que no va a ser tan complicada porque la verdad es que ya se tenía desde antes y pues es nada más hacer pequeños ajustes o ajustes fundamentales porque estamos todos en el tema de adaptarnos a las nuevas estrategias educativas y por supuesto que el tema de capacidades se tiene que ver reflejado en nuestras unidades de aprendizaje. Entonces, bueno, pues yo les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo a los que están haciendo el esfuerzo de venir presencial, pero también a todos los que a distancia están están conectados. Vamos a tratar ahora ya de comenzar, ¿verdad? Espero que el calorcito del del mediodía se vaya filtrando por aquí, que se nos haga un poquito más agradable. Entonces, muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias. Ya la conocemos porque estuvo con nosotros, ¿verdad? En lo de capacidades, pero esta es una extensión, la propuesta que hizo el doctor Díaz Barriga, tenía mucho sentido y quién mejor que la doctora Belic para Carlos. Bueno, bienvenidos. Gracias, doctora Margarita. Efectivamente, les damos la bienvenida a las maestras y los maestros que se siguen incorporando en modalidad presencial en este teatro universitario y, por supuesto, también agradecemos la presencia de los compañeros y compañeras que están en la modalidad virtual. También quiero destacar la participación de manera híbrida del Instituto Mexicano de Valores, de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Tlaxcala y de la Universidad Popular del Estado de Tlaxcala, que también compañeros profesores y profesoras se encuentran en esta sesión de trabajo. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos y vamos a ceder el uso del micrófono a la doctora Mariela para la presentación de la doctora Anabelica. Muy buenos días a todos. Agradecemos infinitamente la presencia de cada uno de ustedes a este espacio, tanto los que están aquí en el teatro universitario como todos los profesores de la universidad que nos acompañan en la plataforma de Zoom. En este momento estamos creo que en una situación muy, muy crucial, muy importante, ya que estamos por iniciar el segundo semestre. Entonces, llevamos ya seis meses en los que hemos aplicado este modelo, este modelo humanista integrador basado en capacidades, ¿verdad? Después de que hemos trabajado todo un año con muchísima, podríamos decir un tanto de presión, pero también con muchísimas ganas de hacer algo que sea muy relevante para la universidad. En este momento estamos todavía en una etapa en la que los programas, el plan de estudios se pueden ir afinando, se pueden ir mejorando tanto en su redacción, en la forma, ¿verdad? En que hemos venido trabajando y en ese sentido son estas conferencias que se van a dar el día de hoy, el día de mañana, con el doctor Ángel del Seminario de Integración de la Praxis Profesional y también el Seminario de Innovación que está pendiente por iniciar en este segundo semestre. En este momento, entonces, nosotros vamos a trabajar esta manera de cómo hacer una revisión paulatina de los planes y de los programas de estudio de cada una de las unidades de aprendizaje e ir revisando. Y creo que también esto tiene que ver con el perfil profesional de cada una de las carreras, cómo lo integramos, cómo redactamos, cómo saltar de esta parte de la redacción en competencias. Ahora una redacción mucho más integrada, que sería la que nosotros esperamos que se trabaje en capacidades. Y para esto, pues, nos va a apoyar la doctora Ana Belic, que es quien ha venido trabajando este apartado en estos documentos. Voy a permitirme presentarla. La doctora Ana Belic, que es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realiza investigación en torno a los siguientes ejes temáticos, capacidades, saberes y competencias transversales, resiliencia y fortalezas de carácter, bienestar y manejo emocional, formación integral, formación para la vida y formación para el desarrollo sostenible. Ana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE, y de la International Positive Psychology Association. Actualmente está con nosotros en su tercer año de estancia postdoctoral, apoyada por el CONACYT en el Centro de Investigación Educativa de la UAT. Entre sus antecedentes académicos se encuentran estudios de grado en lingüística y traductología, en ruso, francés, inglés y alemán, así como en derecho europeo internacional. Con base a esto existe un especial interés hacia las reflexiones de los distintos organismos internacionales acerca de la educación, el lenguaje y terminología utilizados para tratar temas educativos. Entre las actividades académicas que desempeña actualmente están docencia en educación superior, la dirección de tesis de maestra y doctorado, el seminario de bases de datos para la investigación educativa, también en este programa de doctorado, y bueno, ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, incluyendo congresos, el Congreso Europeo y Mundial de Psicología Positiva. Pues damos la bienvenida a Ana. Gracias. Pues quiero decirlo una vez más, porque nunca está de más, creo. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es muy agradable ver las caras. Yo creo que en pandemia nos tocó, ¿no? Que sí sabíamos que estaban ahí en la pantalla, en algún lado de sus casas, de sus oficinas, las personas, pero no nos podíamos ver. Y no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias para los que están aquí. Y aunque el ambiente es fresco, espero que las ideas sean refrescantes, pero con el calor humano se compense la frescura. Esto, antes que decir cómo redactar las capacidades, en realidad, quise llamarlo de tal suerte que se entendiera como continuación del proceso de reflexión conjunta que hemos hecho en la conferencia anterior, seguir pensando el fondo y la forma, ¿no? Porque en realidad los especialistas son ustedes, ¿no? Tienen que formularlo desde su disciplina, desde los sueños que tienen, desde la disciplina hacia la sociedad, hacia el individuo, hacia el proyecto de nación. Entonces, traigo unos puntos de reflexión que me gustaría que se diera como un intercambio, un cuestionamiento al final de esta pequeña conferencia y que siguiéramos caminando esto, ¿no? Yo sé que ya están redactadas las capacidades y ya las están trabajando. La verdad es que las sesiones de trabajo que hemos tenido me dejan una gran sonrisa porque veo que avanzan, avanzan muy bien. Y me encanta ver que estamos construyendo algo, algo que no existe, ¿no? Y que lo estamos haciendo también. Mucho, mucho talento en esta, en nuestra tierra, en nuestra comunidad, ¿no? En nuestro territorio. Entonces, sin más triángulo, pasamos a lo que es la pequeña presentación. Los tres momentos, digamos, epistémicos. Esto claramente lo tomo del video del doctor Ángel cuando hablaba de dinámicas grupales, ¿no? Bueno, pues, también estamos en el sentido de cómo abordamos o desde dónde vemos, miramos las capacidades y me gustaría hablar de capacidades e innatismo brevemente. Esto es algo que salió en la plática con el doctor Daniel Feldman, ahorita que vino al Congreso, y quise compartir las reflexiones en torno a esto con ustedes. Entonces, capacidades y saberes, como saben, me encantan los saberes como planteados por la UNESCO y las hemos venido trabajando con, con Rosangélica, por ejemplo, en nuestro curso de liderazgo directivo. Me gustaría compartir también con ustedes en qué andamos, cómo ampliamos este aspecto. Y las capacidades individuo y comunidad, ¿no? La vinculación, porque sabemos que incluso en la NEM, ¿no? Que es básica, pero que va mucho en el mismo sentido de lo que estamos haciendo acá. Se habla mucho de la construcción de la comunidad, ¿no? Entonces, cómo podemos vincular esto con, con cómo vemos el individuo y a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Esta es la primera parte de la presentación. Y la segunda, tres momentos epistolares. No son epistolares, pero estoy leyendo a un pensador, psicólogo, filósofo ruso que básicamente no escribió nada. Casi todo lo que dejó de su pensamiento fue epistolar, ¿no? El Siamov Tomsky fue de los primeros que, que abordó el concepto de cronotopo, esa noción de espacio-tiempo aplicada a la educación, aplicada a la literatura, aplicada a la psique humana, aplicada un poco a todo, a toda la cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, pensemos un poquito que cuando escribamos las capacidades es un poquito el elemento epistolar, epistolar en la inmediatez, hablando a las personas que nos cercanos, no son cercanas del espíritu, pero también para la posteridad porque estamos haciendo algo que, que de verdad es histórico, ¿no? Y que quedará para muchas generaciones después para ver y analizar. Entonces, estos momentos propongo que giren en torno a ver, vos soñar, reflexionar y superar, ¿no? ABC, un, dos, tres, una estructura sencilla. Y empezamos. Los tres momentos epistémicos. Me gustaría retomar esto, que la definición, digamos, el concepto ya lo, en la primera conferencia ya lo abordamos, nada más recordar un poquito y partir de allá. La capacidad, recordamos que la estamos trabajando mucho desde lo que se ha escrito en el ámbito anglosajón, ¿no? Y, por lo tanto, en inglés, en inglés hay tres términos distintos que se refieren a algo que se designa por capacidad en español, ¿no? Y de ahí la complejidad a veces en la comprensión de. Entonces, tenemos capacity, como esta expertise percibida de docentes y líderes, ¿no? Muchas veces la capacidad para hacer algo es ser capaz de hacer algo. Capability, que es el, propiamente dicho, nuestro concepto, el que trabaja Marta Nussbaum, desde derecho, economía y desde aquello que es la tarea del Estado garantizarnos, ¿no? Como nuestro derecho nato, ¿no? Todos nacemos con el derecho de tener ciertas capacidades, oportunidades en la vida, de desarrollarnos plenamente. Y tenemos también la capacidad como ability y esta muchas veces se ha definido como sinónicamente con competencias, ¿no? Y de ahí también la complejidad a veces, como decíamos, de separar, ¿no? La capacidad, las competencias, en qué son distintas, por qué son diferentes. Y, bueno, vemos que ability en realidad también se traduce como talento nato, ¿no? Se entiende como esos talentos que hay que potenciar. Y ya aquí estamos hablando de talentos natos y de derechos natos. ¿Qué tanto en realidad podemos hablar de innatismo en la redacción de capacidades? Esta parte epistémica me gustaría hacer como el zoom out, ¿no? Porque para regresar críticamente a algo que ya está hecho, que ya se está trabajando y volverlo a plantear, ¿no? Que ese es el propósito, que ustedes lo hagan. A veces es necesario abstraernos un poquito y luego volvernos a acercar, ¿no? Entonces estos tres momentos epistémicos la idea es abstraernos y por qué no desde la perspectiva de innatismo. ¿Qué es innatismo? ¿Y por qué hablar de él en la educación? Tenemos desde la antigüedad esta gran división, siempre se habla, ¿no? Si vamos a impartir cursos en la universidad desde Platón, desde Aristóteles, ¿no? Y así como muchas veces en la educación nada más nos traímos ese, ¿no? Lo platicamos, lo debatimos. ¿A qué nos referimos, no? Cuando hablamos de estas dos grandes tradiciones. Platón, Descartes, Spinoza, precisamente vienen del innatismo. El innatismo es esta corriente de pensamiento centrada totalmente en la razón, pero no solo centrada en la razón, sino que tiene como estos dos aspectos. Primero, que la razón es la que nos acerca a Dios, ¿no? Descartes decía que geometría, por su perfección, es lo más cercano que hay, ¿no? A Dios, entonces la manera de acercarnos a Dios es a través de la razón, a través de comprensión de geometría. Y en la enseñanza, de hecho, mucho se tiene que ver con lógica, con matemática. Si hablamos de innatismo, porque son mecanismos, son herramientas para llegar a algo que se cree que existe de manera independiente de la persona y que llegado a cierto nivel de dominio de información, tenemos acceso a esas ideas que están allá, ¿no? Tenemos un mecanismo en el cerebro, un mecanismo que nos permite bajar esas ideas como si fuera una especie de nube virtual, ¿no? Y bajamos esas ideas de ahí. Es como una percepción muy interesante, yo lo he platicado incluso con mis estudiantes, dicen, alguno me dijo, es que yo me siento como una USB, ¿no? Que a veces me conecto a la nube, me vienen las ideas, pero luego las leo en otro lado, pero de verdad, antes no las había leído. Yo las tomaba por mis ideas propias, ¿no? También eso se refiere como a la noción de todo lo que se habla de la creatividad, ¿no? La creatividad en realidad debemos de aplicarla, pero precisamente por esa noción de innatismo, a veces se inventan las mismas cosas al mismo tiempo en lados separados del mundo, ¿no? De manera independiente. Entonces, es como una noción muy, muy interesante de que en educación realmente lo que hacemos es potenciar ese mecanismo que le permita eventualmente al estudiante conectarse con la nube y funcionar de manera cognitiva a niveles altos de comprensión, lo que Vygotsky en su momento llamó las funciones psíquicas superiores, ¿no? Pero entonces estamos aquí en la parte individual y esa noción un poco mística, ¿no? De conocimiento universal. Que fisiológicamente también se dice, ¿no? Que es la memoria a nivel celular que nos conservamos desde las generaciones así, ¿no? Entonces, para pensar en capacidades, todo eso es interesante, ¿no? Ver cómo es aplicable o sí es aplicable a la educación todo esto. Por el otro lado, el empirismo niega totalmente la existencia de algo universal que existe, ¿no? Aquí se opone totalmente, por ejemplo, a Chomsky, ¿no? Yo creo que muchos conocen a Chomsky con su gramática generativa, ¿no? Dice, la facilidad del niño con la que el niño aprende un idioma debe explicarse a que existe algo más allá, ¿no? Y está algo más allá en el cerebro, está representando por una especie de sistema con una serie de switch, ¿no? De interruptores que permiten modular o configurar rápidamente el tipo de idioma que está aprendiendo y por eso aprenden a hablar rápido. Pero ese mismo, fisiológicamente, el organismo ya no es capaz de sostenerlo porque se dedica a muchas más otras funciones y entonces se atrofia, desaparece en el cerebro adulto y por eso nos cuesta tanto trabajo aprender un idioma nuevo ya siendo adultos, ¿no? Los que están en el empirismo dicen, no, esto no es cierto, eso no existe, todo se construye a partir de la experiencia, ¿no? Básicamente es eso, el contacto empírico con el mundo, ¿no? Y aquí estamos con Aristóteles, con Locke, con Hume, que defienden esta postura, ¿no? Como desmitificando un poquito y también siento poniendo un poco más en pie de igualdad, ¿no? Porque si por el lado de Platón podemos decir, bueno, algunas personas naturalmente tienen el mecanismo para conectarse con el conocimiento general más desarrollado que otras, aquí no, ¿no? Finalmente todo es con la práctica, con el contacto, con el mundo exterior, todos podemos crecer de manera comparable. Ambas posturas tienen sus críticas, ¿no? La crítica que se le hace al inmatismo son varias, ¿no? Pero quiero pensar en Dostoyevsky que habla de los curas, por ejemplo, los curas que se entregan totalmente a Dios, ¿no? Para no tenerse que entregar a nadie más, ¿no? Y él dice que esto es mucha soberbia, realmente decir, yo solo le respondo a Dios, nadie más, ¿no? Es digno de que yo le responda. Y está un poquito esa noción de la torre de marfil de la que vamos a estar hablando, que está presente en las ciencias, está presente desde la ciencia que se rige por los números muchas veces. Y la crítica del emperismo, pues ha sido que no es ciencia, básicamente, ¿no? Y estando en la Universidad de la Educación Superior, todos haciendo investigación, pues como que decir que nuestra disciplina no es ciencia, ¿no? Y esto desde las ciencias de la educación, por ejemplo, sí se nos ha dicho, bueno, esas ni son ciencias, ¿no? En estricto sentido. Y lo hemos debatido, lo hemos comentado mucho en los seminarios, es el seminario mismo de bases de datos, donde además de manejar bases de datos y acceso a diferentes tipos de referencias y de citas, conversamos sobre aquello que es la investigación, qué es la ciencia, qué es la metodología, qué es la teoría, todos esos conceptos abstractos, que es muy, muy necesario, importante manejar para convertirse en maestro, doctor, postdoctorante, entender esos conceptos básicos. Entonces, en este sentido, sí, muchas veces lo que viene desde el empirismo, en efecto, no es ciencia, no como se ha entendido desde la noción numérica, sí es mucho conciencia. Crear conciencia acerca de las dinámicas sociales, y eso es mucho, mucho, mucho más complicado. Las matemáticas son difíciles de entrada, pero luego son fáciles de manejar, eso cualquiera que ha hecho estadísticas sabe, una vez que dominan ese PC, se borre, no, ya, sacar los números es muy fácil. Lo cual, por ejemplo, que esta sería como la línea de investigación cualitativa, más bien nunca es fácil, es un gran nivel de abstracción, ir y regresar, el zoom in, el zoom out, y en eso estamos nosotros con capacidades, ¿no? Esto creo que es importante entender por qué no hay fórmulas, por qué no hay consejos como exactos a cómo hacerlo, ¿no? Por qué no hay estructuras recomendadas, por qué esto es totalmente cualitativo, artesanal, empírico. Aterrizando esto en dos grandes nombres en la educación, que, siguiendo la recomendación del doctor Ángel, siempre tomar nombres sotes, no nombrecitos, ¿no? Pues, ¿por qué no? Los que conocemos todos, yo creo, los que estamos en la educación, sea disciplina cual sea, nos hemos formado en lo que es la didáctica, para impartir nuestras clases y conocemos un poquito a Jean Piaget y a Lef Vygotsky. Y también creo que es importante entender que no son lo mismo, ¿no? Muchas veces los ponen como en el mismo cesto, ¿no? Y hablan de lo mismo, utilizan los mismos términos, pero la perspectiva incluso la llaman igual, ¿no? A Jean Piaget dicen que es constructivismo, y a Lef Vygotsky he oído que lo califican como socioconstructivista, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en la sesión pasada, que no existe tal cosa como socioconstructivismo, porque el constructivismo es meramente intrasubjetivo, ¿no? Por lo tanto, el otro en el constructivismo es, podríamos decirlo, un mero insumo, ¿no? No es un otro con el que interactúo, a partir del cual construyo mis cosas, sino es alguien que me ayuda a fomentar mi mecanismo natural para la conexión con la nube virtual, ¿no? Entonces, podemos hablar de innatismo con Jean Piaget, genética, sabemos que experimentó con niños en el laboratorio para como calibrar o describir ese mecanismo innato, como qué funciones se activan, a qué edad del niño deberían de activarse, ¿no? Ahí estamos, en esa noción nuevamente individualista, meramente cognitiva. Con Lev Vygotsky, estamos en el yo más uno, todos conocen el concepto, ¿no? De la zona próxima de desarrollo, es decir, por mí solo llego a tal lado, con el yo más uno llego a tal lado. La diferencia entre esto y esto es la zona próxima de desarrollo, ¿no? Entonces, habla mucho de la importancia del otro, pero como la co-construcción, y también le atribuye mucha, mucha importancia a lo que es el contexto socio-histórico, que no socio-cultural, ¿no? Para él, sociedad y cultura son lo mismo. No hay sociedad sin cultura y cultura sin sociedad, ¿no? Son como lo mismo. Entonces, o es socio-histórico o es histórico-cultural, como ustedes quieran manejarlo, la importancia se le atribuye al momento histórico, siempre, al tiempo, y al lugar que es la cultura o la sociedad de la que estamos hablando. Y aquí conectamos con muchos filósofos que han hablado de tiempo y espacio para la comprensión del individuo y de la sociedad. Entonces, aquí estamos más en la lógica de socio-construccionismo y podríamos pensarlo ahorita que estamos con capacidades, ¿ok? Venimos del constructivismo, el socio-construccionismo, ¿qué son? Se puede pensar como un continuo, ¿no? Que va de uno al otro. Entonces, podemos tener un punto en medio donde tengamos un poco de todo, ¿no? Se puede pensar en un péndulo, ¿no? También que vamos de un extremo al otro, ¿no? Que esto es muy humano, lo vemos en la literatura, por ejemplo, ¿no? Del completo raciocinio del siglo de las luces al romanticismo que viene después, ¿no? Totalmente negando la razón, nos vamos de un extremo al otro. Entonces, ¿a qué estamos aquí con capacidades totalmente negando el constructivismo? Nos vamos totalmente a otra cosa o es un proceso dialéctico, ¿no? Y el proceso dialéctico, saben que ando coqueteando con las ideas de Hegel, ¿no? Y por lo tanto, me gusta mucho esa noción de dialéctica entendida no en el sentido socrático como el arte de dialogar, sino ya en el sentido que se le atribuyó en el siglo XVIII, ¿no? Como los opuestos y como estos se cancelan, se concilian, llámese como se llama el proceso que sucede en el proceso dialéctico, ¿cuándo sucede? Porque el tiempo también es importante ahí. Es difícil contestar esta pregunta, no les traigo, como les dije, no les traigo recetas, respuestas, ¿en cuál de los tres procesos deberíamos de encontrarnos? Y aquí, no sé si debería citar esa anécdota con Levy Vygotsky, pero a lo mejor sí, lo haré. Y por eso el adorable tigno aquí, viéndose al espejo, se le atribuye a Levy Vygotsky un dicho respecto a la perspectiva innatista en la que dice que entender el aprendizaje o el desarrollo cognitivo del ser humano a través del individuo o a través de los procesos intrapsíquicos, intrapersonales, individuales, individualistas, egoístas y demás, ¿no? Todo aislado de su medio, es como si un monito tratará de verse en un espejo volteado por la parte opaca. Es muy fuerte. La primera vez que lo leí es como muy fuerte. Sí tenemos que conocer, a lo mejor, ¿no? En nuestro sentido de la ciencia, de conocer, de indagar cómo está construido el espejo, cómo se ve por la parte de atrás. Sí hay que conocerlo, obviamente, y si se lastima, ¿cómo recuperarlo, cómo recubrirlo? Sí, sí lo necesitamos saber, pero si realmente queremos que el ser, el individuo se vea, realice cuál es, o se dé cuenta cuál es su entorno, necesitamos voltear este espejo y en ese sentido lo que dice Lewigowski, voltear el espejo es voltear hacia el otro, el yo más uno, la sociedad, mi entorno, mi progreso, el desarrollo, según él, de funciones psíquicas superiores, que no son las que vienen por naturaleza, sino las que se desarrollan, es imposible sin el otro, es imposible sin la sociedad, es imposible sin el autoconocimiento y por eso las capacidades aquí vienen a traer todo esto, más allá de las competencias que son el saber hacer y el saber conocer, traemos los otros, los otros saberes y con esto paso a la segunda parte de este primer apartado, precisamente relacionada con los saberes. Nuevamente retomamos de lo que son las capacidades como capabilities, quedamos que la reforma del MIG tiene mucho que ver con la comprensión de capacidades como capabilities, este centro de comprensión central. Marta Nussbaum lo aborda desde facultamiento legal, resultado del contrato social, por el cual todos tenemos derecho a ciertas oportunidades, pleno desarrollo de nuestro potencial en la sociedad. A Marta que hacen aclarar la estructura del constructo, ¿no? Functionings dice que la capacidad se compone de beings and doings, ¿no? Del ser y del hacer. Está esta dualidad que es interesante, que no es el hacer y el conocer, que es la parte práctica teórica que tanto hemos manejado con las competencias en nuestras clases, ¿no? vamos al ser y al hacer. Entonces, Functioning que es como una facultad real que tiene un ser humano, son todos sus haceres y sus seres, ¿no? Sus instancias de ser, sus roles sociales si queremos ponerlo así. Y la capacidad como capability se compone de las diferentes expresiones reales de lo que un ser puede ser. y hacer en la sociedad, ¿no? Y aquí también me gusta vincularlo con algunos filósofos, ¿no? To do is to be, hacer es ser, decía Nietzsche. Kant dijo to be is to do, ¿no? Vino Sinatra y dijo to be, to be, do, ¿no? Finalmente se trata de una combinación en brincada de tanto doings como beings. No puede, no podemos obviar uno u otro. Entonces, en esa transición entre capacidades y, entre competencias y capacidades, ni nos desligamos del ser, pero tampoco podemos estar totalmente, ¿no? En el, en el ser, ¿no? Es el ser y el hacer. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y no solo es ser y hacer, sabemos que desde la UNESCO, mi querida UNESCO del siglo pasado, porque este siglo, dicen que la convirtieron en florero, un poquito, ¿no? Siendo que la calidad de lo que se produce desde la UNESCO ha disminuido mucho, pero esto que todavía se produjo a finales del siglo pasado, nos plantea cuatro saberes, ¿no? Saber aprender, saber hacer, práctica, capacidades. Aquí tenemos una línea vertical, ¿no? Que es acerca del hacer, ¿no? El quehacer profesional, que hemos concebido la educación superior, un poco con la presión de las empresas y del mercado laboral, como enseñar a hacer, ¿no? Como profesionalmente conocer y hacer como un profesional, nada más. Pero tenemos también esta línea del saber ser, el saber convivir. y creo que cuando se habla de diálogos horizontales o de clases horizontales, no es necesariamente esto que viene a la mente a veces con este pícaro libro que está ahí, que lo recomiendo, está muy interesante, ¿no? Que habla de historia horizontal, pero más bien estos diálogos o conversaciones de rumbo o de lógica horizontal, es el saber convivir, el saber ser, y nuevamente es abandonar la lógica de la torre de marfil desde la cual bajamos el conocimiento hacia el estudiante que viene a recibir la dicha de el saber, del conocer, de informarse, ¿no? Este es otro debate que también nos debemos, ¿no? La diferencia entre el conocer y el saber, ¿no? Porque se dice que somos una sociedad de conocimiento, pero hay varios estudiosos, incluyendo un egresado nuestro, ¿no? Albano, que entre otros concluye que no somos sociedad de conocimiento, necesariamente somos sociedad de la información, que no necesariamente sabemos, ¿no? Y eso es ni sabemos ni conocemos, que saber es como un sentido ya más vital, experiencial, ¿no? Conocer como más cognitivo y la información está ahí con estos aparatitos, la verdad es que sí sabemos que tenemos toda la información, de eso a que la conozcamos, hay mucha diferencia, ¿no? Y que la sepamos llevar en nuestra vida diaria es un reto aún más grande. Entonces, aquí reivindicar un poquito esa inclusión horizontal, diálogo entre iguales, entre pares, con los estudiantes, desde el saber ser, desde el saber convivir, y por eso hemos visto que el saber ser se integra en nuestras, se integra mucho en lo que es la capacidad, ¿no? Hemos visto que queremos de inicio que el estudiante entienda cuál es su identidad profesional o cuál será su identidad profesional, porque viene siendo una persona ya formada después de la preparatoria, pero cuál será su identidad profesional, eso entenderlo desde el saber ser, empezar a convivir, ¿no? Pero convivir desde esta incipiente individualidad o identidad profesional con su entorno para ver qué puede solucionar antes de convertirse en profesional, ¿no? Este fue como gran tema de conversación en el seminario de la praxis el semestre pasado, ¿no? Desde lo que ya sabe cómo ayudarlo a ubicar o entender mejor los problemas y empezar a solucionarlos sin ser profesional todavía, ¿no? Esta etapa de transición entre las diferentes etapas educativas. También en el plan de estudios, ¿no? Ya elementos muy específicos del ser como profesionista pero también ser desde la ética que se trabaja mucho en la parte de profesionalización o la profundización, la investigación ya cómo voltear hacia la comunidad, ¿no? y nuevamente ser pero ya desde un ser profesional formado convivir como profesionista en su entorno, ¿no? Entonces esta es la integración de beings and doings de saber convivir y saber ser de manera horizontal entre diferentes niveles entre prepa, universidad, posgrado, tener esas transiciones que a veces obviamos, y también entre materias y materias incluir estos elementos de desarrollo a manera de capacidades precisamente como algo más amplio que vaya más allá de teoría y práctica que siempre hemos trabajado y aquí también quiero aclarar no es que antes no habláramos de saber ser y saber convivir pero eran como elementos más en el discurso que en el hacer y siempre hemos valorado mucho más el hacer y el conocer que el ser y el convivir ¿no? muchas veces lo hemos manejado a manera de intervención en crisis ¿no? cuando un equipo no funciona cuando el estudiante está a punto de abandonar ¿no? intervenir ya en casos de problemas aquí se trata desde las capacidades decía un magnífico profesor de contadoría de la carrera de Calpolalpan precisamente en el seminario de praxis dice es que yo les vendo la idea de ser contador ¿no? venderles esa idea y si bueno él como contador la vende pero no es necesariamente vender es contagiar despertar ese entusiasmo por la carrera que se va a estudiar ¿no? esta parte totalmente humana que es la que nos va a ayudar a proalimentar prevenir los problemas de convivir de ser pero también va a motivar mucho más para el hacer y para el conocer ¿no? si ya nos creemos el ser contador el ser maestro el ser filósofo ¿no? el ser lingüista el ser agrónomo ¿no? el ser biólogo ser médico enfermero cualquiera de las muchas carreras que se imparten en esta universidad y en las demás universidades si nos están acompañando también ¿no? entonces estos son los cuatro que rescato y me gustaría para terminar este pequeño apartado hablar de dos saberes nuevos de su definición operativa de variable ¿no? ya que estamos como en lo cuante combinando cuante y cuale en el nuevo siglo la UNESCO ha propuesto el saber volverse o saber convertirse y el saber transformar el saber transformarse en lo personal y con eso me refiero precisamente a que la calidad de reflexión o la profundidad de reflexión ha bajado mucho en lo que publica la UNESCO porque volverse finalmente un saber ser bien llevado nos va a llevar a volvernos diferentes ¿no? un saber ser bien llevado va a transformar nuestra práctica nuestro entorno ¿no? realmente creo que no es no es hacia allá donde habría que llevar el desarrollo de los saberes sino los dos saberes que hemos trabajado con Rosa Angélica en el curso de liderazgo que es el saber pensar y no es nuestro ¿no? lo tomamos de otros autores incluyendo el doctor el doctor Ángel que habla mucho de saber pensar ¿no? lo definimos como tener la costumbre de reflexionar de manera inteligente analizar hilar los hechos y acontecimientos de la vida propia social cultural y política y aquí nuevamente es el ser y el convivir en el sentido más amplio la importancia de las artes la importancia de no dejar pasar los eventos grandes que están allá afuera no llegamos y nos dedicamos únicamente al tema técnico profesional ¿no? sino que el mundo tiene que entrar porque cuando ellos salgan van a salir al mundo no van a salir a un espacio que es una ampliación de nuestro salón de clases ¿no? tendrán que conciliar todo eso que aprendieron profesionalmente con lo que son con lo que viven con lo que sienten ellos y las personas a su alrededor por eso es bien importante generar esta costumbre de pensar e hilar todo desde las capacidades ¿no? ir más allá mucho más allá de lo profesional y profesionalizante que es necesario ¿no? no lo estamos abandonando pero hay que completarlo hay que volverlo mucho más complejo nos han querido como que hacer técnicos de la educación prestadores de servicios educativos ¿no? facilitadores no es así tenemos que conocer tenemos que saber no tenemos que convertirnos en un técnico cuando entramos al salón de clases sino traer todo eso lo que sentimos lo que vivimos las noticias los pensamientos la poesía las anécdotas de las que leemos y de las que nos acontecen muchas veces se hilan perfectamente con lo que sucede en clase ¿no? y esta costumbre de pensar se presta mucho precisamente en empezar a fomentarla a hilar todo esto en el tronco común y actuar que tiene que ver el saber actuar con privilegiar la divulgación de conocimiento propio adquirido implementación de proyectos cambios sustanciales a nivel personal grupal y o comunitario que es mucho profundización o especialización ¿no? los últimos semestres desde el saber convivir desde la retribución social creo que sí hacen falta porque estos cuatro saberes finalmente mucho tienen que ver con la fase media ¿no? de nuestro plan de estudios y el saber actuar como algo que y saber pensar como algo que privilegie estas transiciones entre niveles educativos sería interesante que pensaran en cómo implementarlo al momento de redactar las capacidades con eso concluyo el segundo apartado la segunda parte del primer apartado y me gustaría terminar con breve revisión de algunos conceptos que el mismo Martíacén uno de los autores centrales que trabajamos con las capacidades como marco económico y legal para el desarrollo de potencial del ser humano que es la libertad y el bienestar ¿no? Agencia y logro se han trabajado mucho creo me gustaría precisamente regresar a la comprensión de la libertad del bienestar como parte de capacidades hasta dónde vamos a hablar de libertades o de la libertad ahí también el plural marca mucho cómo pensamos en ello y el bienestar qué tipo de bienestar cómo bienestar para qué el bienestar entonces la libertad es un término que en lo personal me gustaría como caminar esta reflexión con ustedes a ver si hay un eco y después me hacen como una pregunta o lo seguimos conversando la libertad es un concepto bastante peligroso creo yo ¿por qué? porque se presta a la noción esta de rienda suelta o se presta a la libertad de unos cuantos ¿no? como cuando Adolf Hitler ¿no? hablaba de la libertad realmente el nazismo en Europa estaba estrechamente vinculado con el concepto de la libertad de alguna manera era una libertad excluyente era una libertad para unos pocos y también es como esta noción regresando a lo de la rienda suelta es como ser salvaje en la sociedad ¿no? pero hay que ser congruente si queremos no respetar nada de las reglas sociales no tenemos que estar en sociedad nos vamos a la selva y somos libres en la selva no somos regidos por las reglas sociales pero entonces ¿qué pasa? las reglas de la selva y ahí están los predadores ¿no? y ahí pues nuestra libertad sí nada de responsabilidades nada de garantías ¿no? nada de derechos o en la sociedad si hablamos de la libertad entonces sí somos libres tenemos tenemos las libertades de hacer muchas cosas pero eso conlleva la responsabilidad ¿no? muchas responsabilidades a cada derecho de hecho le corresponde una responsabilidad y me gustaría concluir como esta reflexión con la famosa frase de Immanuel Kant que dice Du kannst den du willst y él esta es su definición de la libertad que significa en el bello idioma alemán es que puedes porque debes y la libertad es darse cuenta de la gran perspectiva del gran entorno y del papel de uno dentro de ello de donde surge el deber y con el deber surge la libertad de hacerlo la libertad y la capacidad para hacerlo y entonces aquí si vamos a hablar en las capacidades y justicia social de la libertad habría que ver ¿no? este aspecto moral del deber social que acompaña todo ese tipo de libertad y bienestar bueno quienes me han escuchado o sea de ocasiones científicas en el congreso hablo mucho de lo que es el bienestar es uno de mis temas centrales de investigación y se habla también del bienestar la búsqueda de bienestar como parte de lo que deberíamos de buscar ¿no? en nuestras clases en la universidad en la sociedad en general ¿qué tipo de bienestar? ahí también habría que preguntarnos al momento de plantearlo como parte de nuestro propósito porque está el bienestar personal y social está el bienestar psicológico y subjetiva ¿no? está el bienestar emocional y el malestar emocional ¿no? están las dos cosas y las perspectivas que tenemos de ello ¿no? la perspectiva económica que es el estado de bienestar que se va meramente a la infraestructura es realmente el bienestar de las capacidades ¿no? la infraestructura muchas veces en la educación se nos ha medido con la infraestructura ¿no? la calidad de la educación muchas veces se entiende con presencia de un cañón de una laptop ¿no? en un salón de clase y eso a mí sí me hace como preguntarme ajá entonces y si yo no tuviera cañones no tuviera esto lo que yo estoy diciendo no tendría calidad ¿no? entonces esta perspectiva económica hay que tener mucho cuidado con esto la perspectiva fisiológica también mucho relacionada con el hedonismo aquí Esteban está trabajando la gamificación que muchas veces ha entendido eso ¿no? como una utilidad positiva que es la que nos ayuda a aprender sabemos ya desde muchos trabajos psicológicos de este o psicométricos de este siglo que no es así que de hecho la emotividad negativa es un acompañante necesario de todo aprendizaje ¿no? y absoluta positividad de hecho nos pone en estados que no son compatibles necesariamente con el aprendizaje por eso las canciones mexicanas no les han dicho oye ¿por qué tantas canciones tristes en México? no son contaditas las alegres ah porque la creatividad nos brota cuando estamos mal ¿no? ah gracias perdón perdón estamos entonces en el bienestar una disculpa si me me voy con el tema y se me se me olvida me avisan por favor si si no se ve entonces esta noción fisiológica del bienestar no necesariamente es la la que debería de estar incluida ¿no? es más la comprensión del balance entre bienestar y malestar es la es muy muy necesario para entender los procesos y no fijar tanto no fijarnos tanto en el bienestar fisiológico bienestar moral ahí sí la justicia social el bienestar eudemónico basado en los valores en las acciones prosociales bien importante pero también entender que son acciones que psíquicamente psicológicamente son muy demandantes ¿no? entonces como cuidamos a nuestros alumnos también esto salió en asesoría curricular con el derecho dicen bueno sí se motivan mucho la verdad es que yo creo que la carrera de derecho se presta naturalmente mucho 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 a lo que es la motivación prosocial ¿no? pero entonces se van a la vida real y se enfrentan con el abismo ¿no? ven todos los problemas que hay y y cómo cómo evitar que se nos quiebren ¿no? cómo evitar que se nos decepcionen cómo evitar o cómo prevenir precisamente la posible alta negatividad el impacto en la vida personal incluso ¿no? porque termina agobiando a la persona la injusticia social que hay que reconocer que existe en el mundo ¿no? aquí en cualquier lado ¿no? no no hay un lugar totalmente justo ¿no? lamentablemente no existe la abadía de Telem ¿no? de François Rabelais entonces aquí nada más lo dejaría en normalizar que está bien no estar bien ¿no? pero sí cuidar un poquito ver de qué manera podemos incluir estas reflexiones mecanismos de defensa psicológica contra las crudas realidades que sabemos que los esperan allá ¿no? y que es parte de los problemas que sabemos ¿no? que tienen nuestros egresados porque egresan a un mundo que algunas veces no conocieron en su salón de clase ¿cómo hacer que sí lo conozcan y que eso no los quiebre sino al contrario los fortalezca? sí con esto concluye la primera parte que fue la más larga ¿no? como adicionales perspectivas para pensar en la redacción de capacidades de manera artesanal y pasó a los momentos epistolares ya propiamente dicho de la redacción sí sí la redacción como como lo plasmamos ¿no? y esto no es nuevamente no es ninguna fórmula no es así se hace ¿no? solo son algunos ejemplos de lo que se recuperó de algunos documentos que se nos compartieron el programa de inglés de hecho que también es mucho en el sentido del programa de manejo de información digital redactado por el compañero Armando Ávila que realmente es como lo que nosotros proponemos pero desde luego que es para que ustedes lo reflexionen y lo cambien en función de lo que ustedes creen que debe de fomentarse en cada una de las carreras entonces como había anunciado el 1-2-3 gira en torno a los a tres verbos ¿no? verbos soñar en este caso las grandes utopías y aquí no puedo pensar en la vallía de Telem del fantástico François Rabley ¿no? este gran humanista del renacimiento francés en su en los cinco libros sobre Gargantua y Pantagruel hay un pasaje sobre una utopía un lugar idílico que se llama Abadía de Telem cuyo único cuya única regla es haz lo que quieras ¿no? pero viene precisamente de esa noción de Telema Telema como deseo sí voluntad pero sobre todo teleología el propósito ¿no? finalmente ese lugar idílico es sostenible o sustentable posible de existir porque la gente tiene claro su propósito y con esto ¿no? con esto realmente queda todo entonces ¿cómo incluir un propósito? una gran utopía ¿no? en nuestras capacidades porque creo que es una parte muy muy importante en la redacción de son esas realidades añoradas sueños imposibles que podemos volver posibles yo creo que esa es la gran misión de la educación superior no enseñar solamente a ser un profesionista sino formar gente que haga sueños imposibles posibles y aquí quiero retomar espero que se tome sanamente esta un planteamiento del área de la salud precisamente me gustó mucho cómo cómo lo plantearon cómo soñaron una de las capacidades dice como parte de perfil de egreso prioriza genera y moviliza elementos involucrados en la vida plena como nutriólogo implementando condiciones y oportunidades requeridas para la autorrealización respeto a la diversidad de género y social es bellísimo ¿no? porque las capacidades están desde la vida plena la plenitud todo esto están ahí las capacidades el desarrollo pleno diversidad de género este es su sueño claramente lo enuncian nosotros aquí en Tlaxcala en esta carrera lo que queremos atender es diversidad de género ¿no? es un sueño muy grande es un reto muy grande y trabajar en ese sentido desde las capacidades es para mí soñar ¿no? el otro los otros tres vienen del programa de inglés precisamente que será adecuado retrabajado pero que se basa un poquito en el soñar que no sea en chino pero sí en este caso en inglés programa de inglés dimensiona el impacto de la cultura anglófona en las dinámicas interpersonales institucionales nacionales e internacionales para la construcción de la comunidad con desarrollo sostenible y justicia social aquí puede entrar descolonización ¿no? todos estos temas de entender si se producen muchas cosas en inglés lo nuestro también es valioso si son cosas interesantes no es directamente aplicable ¿no? entonces como ver dimensionar ese impacto dimensionar aquí es el clave ¿no? la capacidad de dimensionarlo genera criterio propio ¿no? va también en el mismo sentido y eso para mí es soñar yo sueño con que todos los universitarios tengan criterio propio que nadie les diga que no le crean a nadie ¿no? como Descartes que deconstruyan y reconstruyan cualquier cosa que se les diga genera criterio propio en la interacción de diferentes fuentes de información en inglés para la toma de decisiones en los ámbitos académicos y profesionales y para el fomento de la innovación cerrando brecha de acceso al conocimiento difundido únicamente en inglés esta aborda una problemática social grande que me gustaría que no existiera ¿no? el 70% de producción científica se hace en inglés queremos que lo manejen que tengan acceso a todo eso ¿no? técnicamente ya pueden bajar todos esos textos no hay ningún problema ahora falta la parte del idioma queremos que lo tengan ¿no? y aquí es la lectura en inglés y el último como el más ambicioso siento yo desarrolla el perfil de ciudadano global y sí aquí estamos siglo de las luces incluso renocimiento esta noción de ciudadano global con un actuar ético empático y pleno para la autorrealización estudiantil nuevamente desarrollo pleno de potencialidades de talentos de nuestros estudiantes ¿no? entonces para la redacción de capacidad de soñar soñar en grande en cada disciplina sueña distinto ¿no? son muy diferentes esos sueños y para mí por ejemplo esto de los nutriólogos y atención a diversidad de género para mí esta no es una vinculación obvia para ellos seguramente sí porque así lo redactaron y es bellísimo ver esto ojalá aprovechen eso que siempre soñaron hacer lo planteen y lo hagan ahora porque para eso son las capacidades a esto vienen en el modelo institucional segundo verbo reflexionar y aquí la aquí la reflexión no solo en el sentido de pensar sino también en el sentido científico ¿no? la reflexión donde el punto Q es la reflexión del punto P a través de la línea AB es decir cambiar de perspectivas ¿no? analizar desde diferentes ángulos los conceptos que estamos utilizando en las dos dimensiones tres dimensiones el fantástico mi tío Kako habla de once dimensiones en este pequeño videito de Instagram ¿no? ya en el universo reflexionar en todas las dimensiones posibles todo eso que estamos manejando y por ejemplo ser como muy especiales con las palabras el profesional de la filosofía aquí espero que se tome con filosofía el análisis de esto también de manera sana puede ¿no? puede desempeñar un papel puede o lo hará ¿no? ahí hay un pequeño detalle semántico ¿no? muchas veces bueno eso lo digo porque me ha pasado mucho en Francia por ejemplo el docente decía fulano sobre todo eran mexicanos amigos mexicanos que decía bueno Alejandro puedes leer el texto de la página tal y él decía ¿puedo? si puedo no lo voy a hacer ¿no? entonces ojo ahí va a poder hacerlo o lo va a hacer ¿no? hasta qué punto nos comprometemos con la formación de nuestros jóvenes desempeñar un papel fundamental en la formación de los ciudadanos que necesita nuestro país para consolidar su democracia también sabemos hablamos mucho de la democracia formación de ciudadana democrática y lo vemos como lo bueno opuesto a lo malo que es la monarquía o la dictadura o lo que sea muchos filósofos ya lo han notado desde hace mucho tiempo democracia no es un régimen óptimo ¿no? porque fue creado para sociedades pequeñas con gente con alto nivel de educación y de hecho no era para todos en su momento ¿no? solo era para demos que era la élite ¿no? entonces sí sabemos que es el mejor régimen que se ha inventado no funciona no funciona en estados grandes no funciona en estados con problemas educativos ¿no? porque esos son dos requisitos bien importantes entonces sí queremos enunciar democracia todavía o a lo mejor dejar espacio para pensar mejores un mejor régimen ¿no? y dejarlo como en una formulación más amplia no necesariamente la democracia que es lo que nos han venido vendiendo como lo mejor ¿no? es el menos peor no es el mejor ¿no? entonces reflexionar desde diferentes perspectivas abrir posibilidades otro por ejemplo de ahí que la educación filosófica es un dispositivo de comunicación fundamental y que gracias a su alcance crítico aprendemos a considerar al prójimo no como expresión de una subjetividad particular o extranjera sino como un socio en la interacción humana compartida alguien con quien es posible instaurar el de cambio y el diálogo ¿no? aquí el prójimo por ejemplo tiene el tinte religioso Uchtomsky que mencionaba al inicio habla del cercano y del lejano ¿no? a lo mejor si buscar expresiones un poquito más laicas para una reflexión distinta ¿no? porque la noción del prójimo ya viene igual que competencias ¿no? ya viene con todo toda una connotación sí todo todo un sistema de comprensiones y de inercias incluidas ¿no? hablar a lo mejor buscar otras palabras para expresar lo mismo ¿no? no necesariamente lo de Uchtomsky el cercano y el lejano pero sí podemos ver el cercano en términos de espacio cercano en términos de tiempo cercano en términos de ideas o convicciones lo mismo el lejano en los tres y ahí tenemos como unas un abanico amplio de a quién dirigirnos en cada momento de nuestra clase o en la redacción de nuestros objetivos educativos incluyendo capacidades y un último momento aquí socio no sé si socio socio es como del negocio ¿no? suena más a negocio ¿no? entonces ver ahí si de verdad queremos verlo como 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 algo ya también muy asociado a la empresa o vemos una comunidad de manera distinta y hablamos de miembros de la comunidad más que socios con esto avanzo a la última superar y tiene mucho que ver mucho con lo mismo que he venido diciendo precisamente superar los límites de nuestro lenguaje es que nuestro lenguaje ha sido como un poco secuestrado tenemos con el colega Daniel Anaya una ponencia en el Comía donde decimos como el lenguaje neoliberal ha secuestrado nuestra capacidad de pensar las cosas y él cuando fue a Chile por ejemplo en el estallido social le tocó ver que la gente trataba de expresar su malestar con las dinámicas sociales pero no era capaz de hacerlo ya que caía nuevamente en el discurso de superación de echarle ganas de yo puedo ¿no? mientras que esto no necesariamente era lo necesario para expresar el malestar y para generar un cambio en ese momento ¿no? más bien estaban atrapados en lo mismo y regresaban a continuación del mismo sistema que en un primer lugar los había llevado a la calle a manifestarse entonces superar un poquito todo esto que está muy presente en nuestro lenguaje no entrar directamente a competencia si están de alguna manera el saber hacer el saber conocer si permanecen no hablar tanto de competencia porque ya es una dinámica una inercia muy fuerte hablar de habilidades conocimientos ¿no? ampliarlo con otras cosas calidad educativa igual que está muy relacionada con el ámbito empresarial ¿no? incluso tenemos una norma ISO para educación lo cual es contraintuitivo el transformar el quehacer docente ¿no? pensar mucho en si vamos a usar eso porque llegar a transformar es como para mí desvaloriza mucho lo bueno que ya hay ¿no? podemos aportar modificaciones podemos buscar cierta evolución en el proceder docente transformarlo no lo sé ¿no? mucho se nos ha hablado de transformaciones incluso estamos en una cuarta transformación social si hay cambio grande pero en la educación si hablamos de la transformación habría que ver hasta dónde es aplicable profesionalización del docente como si no fuera un profesional capacitación docente como si fuera un técnico prestador de servicios ¿no? como si nos fueran a regresar nuestros servicios ¿no? los damos prestados y luego nos los regresan ¿no? como no tiene mucho sentido crisis de valores ¿no? hablar de esto tener mucho cuidado con estas palabras creo que no hay crisis de valores precisamente hay otros valores que se generan que son valores si nos vamos al diccionario y esto ya lo había mencionado porque es un tema que es muy delicado para mí ¿no? el diccionario de la Real Academia Española las primeras como 10 acepciones de la palabra valor son economicistas son métricas nada tienen que ver con la moral ¿no? entonces buscar como otras palabras para hablar de ello líder eficiente y eficaz normalmente es como línea de producción ¿no? en la comunidad en el convivir en el ser no es eficiencia y eficacia necesariamente lo que prima la gestión de emociones como si fuéramos gerentes de nuestro propio ser creo que no va por ahí tampoco el control de grupo de verdad necesitamos controlarlos de verdad hay aprendizaje cuando hay control ¿no? cuando controlamos esa interacción que vimos que es base para cualquier construcción de conocimiento aprendizaje cooperativo colaborativo también cooperativo tiene que ver con el docente como torre de marfil o torre de transmisión de conocimiento ¿no? y los demás siguen un guión preestablecido o colaborativo donde todos somos las torres de conocimiento y por alguna manera mágica se implica que trabajamos hacia un bien común la verdad es que muchas veces no pasa ¿no? entonces también librarnos un poquito de esa dicotomía y por eso el doctor en sus cursos habla de dinámicas grupales tratando de salirnos de esta noción de las torrecitas aisladas de conocimiento y buscar cosas distintas el ambiente de tolerancia la palabra tolerancia también cuidado con esto ¿no? es como bueno yo soy tolerante a la lactosa no me saca ronchas ¿no? entonces cuando lo aplica una persona pues no me sacas ronchas pero no realmente hasta donde la tolerancia debería ser parte de la educación ¿no? respeto usted de acuerdo genuino respeto pero la tolerancia no estoy muy segura y entre otros ¿no? entonces al momento de redactar nuestras capacidades cuidar todas esas palabritas que nos pueden llevar a conceptos que no estamos pensando realmente solo que estamos muy acostumbrados a usarlos recordar pues esta famosa frase de Ludwig Wittgenstein ¿no? los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo el lenguaje que uso en mi educación puede limitar el alcance de la misma acción educativa momento de volverlo a reflexionar ¿no? el zoom out y ahora nuevamente el zoom in a lo que es la redacción y con esto concluyo gracias pues estamos concluyendo creo que las palabras de Ana lo que nos dirigen es hacia una reflexión profunda ¿verdad? de cómo hemos estado redactando esas capacidades creo que seis meses después de haber iniciado esta tarea de tener los planes y los programas de estudio ya elaborados redactados pero estoy retomando un poco las palabras de la doctora Edith cuando señalaba que a pesar de que ya estaba todo esto todavía podemos nosotros ir mejorando ¿verdad? en la redacción en la estructura de estas capacidades estoy recordando una plática que he tenido con dos tres compañeros cuando nos dicen y sin afán de molestar a nadie cuando nos dicen que algunos profesores dicen es que yo nada más le cambio algunas palabras ¿verdad? a competencias y lo pongo que están en capacidades y que pues realmente no es este el sentido si fuimos siguiendo cuidadosamente las láminas las diapositivas de Ana es todo un proceso reflexivo ¿verdad? de darle un enfoque más humanista más integral más hacia el bien social a esta redacción es pensar de una manera mucho más integrada estoy recordando también cuando el doctor Ángel dice que los conocimientos las habilidades y las actitudes no se dan de manera separada sino que cuando nosotros tenemos que resolver un problema una situación actuamos de manera integrada y que esa manera de actuar pues evidentemente tiene que ir con esta mirada de un profesionista que cuida su desarrollo personal pero también cuida su desarrollo profesional y que todo esto se tiene que reflejar en un bien social y bueno a partir de esto yo les preguntaría si tenemos alguna pregunta si nos apoyan Rosita está allá el micrófono si alguien quisiera hacer algún cuestionamiento alguna pregunta a la doctora Ana o si también en Zoom tenemos algunas preguntas no sé quién está llevando esa parte en cabina gracias tenemos unos minutos 15 15-10 minutos para algunas preguntas o algunas reflexiones no o sea que nos lleva todo todo esto el doctor Arturo este personal muchas gracias por tu práctica este es que te escucho y realmente me encanta la forma en la que vas desarrollando esta lista me pareció formular esta el planteamiento de las capacidades soñando y recordaba yo ahorita este estamos en un proceso de autoevaluación que nos está solicitando la 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 y pues esta posibilidad de ir incorporando una serie de rasgos que nos piden para para poder este alcanzar pues justamente esta visión más humanista de la educación y este compromiso de la de la universidad con con su entorno y estos ejemplos que pusiste pues me parecieron así como pensando yo en en la inclusión de estos criterios que nos está solicitando la que tienen que ver con la innovación social la igualdad de género la igualdad social la responsabilidad social etcétera etcétera y pensábamos cuando veíamos lo que nos preguntaban ¿cómo está incluyéndose en el perfil de egreso estas esos rasgos y estos ejemplos que acabas de poner pues muestran mucho la posibilidad de hacerlo justamente soñando en lo que pretendemos hacer de nuestros egresados entonces híjole me tengo muchas felicidades Ana creo que transmites muy de una manera muy este pues agradable ese mensaje que además siempre con esa sonrisa tan tan joyal este me parece increíble este que es que nos permitas eso no abrir la posibilidad de soñar para para tratar de tener un mayor impacto en 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 la sociedad ¿no? muchas gracias bueno vemos si tenemos alguna otra pregunta algún comentario y al financiar en línea no tenemos un comentario más aquí estimados compañeros compañeras ya estamos tenemos un comentario con el maestro Esteban gracias buenas tardes a todos bueno primero que nada doctora agradecer tan tan espléndida ponencia y créame que que algo de lo que reconozco en las tutorías es esa calidad humana y platicando acá con el doctor Ricardo fuimos colaboradores o partícipes de esta revitalización que se ha dado en la facultad de ciencias de la educación y me quedo con algo con algo muy interesante que es el quitar esos tecnicismos reales que hemos ocupado porque cuando nos sentamos en este grupo tratamos de cambiar esta perspectiva de cómo redactar una capacidad pero más allá de eso si es si es hacer conciencia en todos los docentes hacer esa parte de conciencia que nos toca de no sólo replicar lo que ya está hecho sino más allá de eso hacer lo que salga del corazón entonces felicitarla doctora me quedo con esa parte y espero que todos todos podamos seguir en este trabajo sí gracias bueno si si ya no tenemos una pregunta más voy a ceder la palabra a la doctora anabelik para hacer el cierre hay alguna pregunta más allá atrás buenos días doctora pues yo muy complacida con todo lo que nos compartió yo pertenezco a la facultad de ciencias básicas ingeniería y tecnología en el área de atención psicológica y como enlace de cultura de paz y entonces es esto que nos compartió hoy me hizo mucho sentido en en el contexto que estamos trabajando en cómo cambiar la praxis nuestra praxis y creo que en estos tres momentos epistémicos de soñar reflexionar y superar habla también del propio trabajo que nosotros debemos tener como transmisores o como conductores de los conocimientos no podemos soñar o no podemos motivar a soñar o sí transmitirles a los demás sueños si antes nos soñamos nosotros con los cambios si nosotros desde nuestra desde nuestro rol o desde nuestra humanidad no somos reflexivos y no superamos nuestros propios límites no solo en el lenguaje sino en nuestra forma de ser y de hacer y bueno felicitarla por su estilo le decía a mi coordinadora me encantó me enamoré y tiene un estilo muy bonito porque además es muy congruente con lo que dice y con lo que y cómo expresa mi reconocimiento y felicitaciones por su ponencia y muchas gracias creo que tenemos una pregunta en línea y bueno yo aprovecho esto que acaba de comentar la maestra de que todo esto lo tenemos que ir pensando de manera integrada no el seminario de integración de la praxis profesional tiene esta misma este mismo sentido el seminario de innovación para no recuerdo ahora bien el título el que va a empezar ahora en segundo semestre y que es el que va a trabajar el doctor ángel que le llama seminario de innovación con sentido social que desde las coordinaciones de divisiones se le vaya dando toda esta mirada humanista integral a toda la formación o sea tenemos que ir todos de una manera congruente avanzando en estas propuestas doctora hay felicitaciones por supuesto en línea y la pregunta de itzel áreas del raso dice gracias por la reflexión y orientación de su charla la pregunta cómo se está evaluando o dando seguimiento al cambio que tendrán estas modificaciones a los programas pero qué más que para Ana esta sería para la doctora Edith entonces Edith si pudieras subir a darnos respuesta claro sí bueno aún están revisándose los planes de estudio ya están registrados los folios ante profesiones y estamos en espera del proceso son ocho filtros por los que pasa cuando nos indiquen que están en betanilla hay que entregar de manera física se envió una parte del documento sin embargo la contadora Demetria estaba trabajando con cada uno de los coordinadores entonces es ahí donde estamos dando el seguimiento y a partir de esta información que nos ha compartido Ana pues se les ha pedido que se pueden todavía modificar la redacción ya no podemos quitar ni poner más porque si nos piden de manera específica cuántas capacidades tiene el perfil de egreso pero creo que si en la redacción si se puede hacer este ajuste y modificación sin mayor problema si incluso yo quiero comentarles que este esta yo no la consideraba conferencia sino más bien le había pedido a Ana que hiciéramos un taller como el que se hizo de seminario de integración de la praxis profesional para revisar en equipos en trabajo no colaborativo trabajo grupal como lo hemos venido haciendo con ese seminario vamos a ver si tenemos todavía oportunidad porque a mí me parece muy importante que se trabaje sobre la redacción que en esta deliberación de docente se pueda integrar toda esta parte que nos señala Ana de cómo soñar para tener un profesionista que realmente cumpla con esta función social y que dé cabida a este proceso de autorrealización que se ha concretado en los planes de estudio desde 2012 si no me equivoco entonces vamos a planear a ver si todavía nos da tiempo hacerlo así entonces el tiempo nos apremia pero creo que si es una manera muy importante porque si no va a quedar yo diría un tanto trunca la idea de plasmar un perfil de egreso en capacidades y que cuando se revise pues lo que dicen los profesores es que es igual que competencias no me le cambiamos unas palabras entonces pues creo que tendremos ese compromiso una más es de la facultad de derecho y ciencias políticas preguntan cómo puede influirse influir en los alumnos para que estén más atentos a la realidad y muestren interés si es algo que hemos comentado cuando tuve el honor de acompañarlos en esta revitalización de modelo en derecho y creo que tiene mucho que ver con lo que han comentado no podemos dar lo que no tenemos y tampoco podemos pedir lo que no damos entonces si hay que soñar si hay que estar motivado si hay que como la introducción a la tesis de Michelle doctorada de Daniel me gustó mucho porque cita a un docente que fue profesor de literatura inglesa durante 20 años y dice es que yo nunca enseñé la literatura inglesa yo enseñé mi amor por la literatura inglesa yo creo que la mejor manera de motivar es siendo motivados nosotros pues con esta última participación cerramos agradecemos a todos le voy a ceder la palabra a la maestra Rosita Ortega y esperarlos el día de mañana tenemos dos conferencias con el doctor Ángel una sobre seminario de integración de la praxis profesional los retos y avances que hemos venido trabajando con los profesores que están impartiendo o que impartieron ese seminario en primer semestre pero que sabemos que se viene el reto del segundo semestre del tercero del cuarto verdad y el seminario de innovación con sentido social gracias efectivamente muchas gracias muchas gracias a todos los profesores profesoras que estuvieron esta mañana aquí en el teatro universitario de manera presencial a los que nos acompañaron en línea y por supuesto también quiero aprovechar agradecer a todo el equipo técnico que nos ha estado apoyando y que pues seguirá todavía el día de mañana del equipo de comunicación social de la dirección de comunicación social al equipo de la académica Toño Iván este todos los compañeros Martín todos los que están por ahí los compañeros también de personal académico muchísimas gracias a todos y vamos a pedir atentamente a la doctora Mariela que haga entrega de la constancia para la doctora Ana Belic bueno voy a hacerle entrega a Ana esta constancia que a la letra dice Universidad Autónoma Tlaxcala Secretaría Académica otorgan la presente constancia a la doctora Ana Belic por haber impartido la conferencia mejorar la redacción de las capacidades dentro del programa de formación y actualización docente Primavera 2024 realizado de manera híbrida en el teatro universitario el día 11 de enero del año en curso con una duración de tres horas y firman la doctora Margarita Martínez Gómez y la maestra Rosa Ortega Landeros muchas gracias pues muchas gracias a la doctora Ana Belic sin duda nos llevamos mucha tarea ¿no? tarea en la reflexión para el trabajo que tenemos frente al grupo gracias a la doctora Mariela que nos acompañó muchísimas gracias gracias a todos por su presencia que tengan excelente tarde gracias a todos gracias a todos gracias a todos